Acompañado por el gobernador y el ministro Javier Tineo, el senador Aníbal Fernández recorrió las empresas Agroandina y Biovida en Chilecito. Allí el legislador nacional destacó las potencialidades y el futuro de estas industrias productivas riojanas. El gobierno avanza en su objetivo de fortalecer las políticas de prevención de adicciones. Es por ello que la diputada Teresita Madera se reunió con autoridades del Cedronar para la puesta en marcha de comunidades terapéuticas en Capital y Chilecito. Con el objetivo de elaborar proyectos de investigación y desarrollar programas de formación, el ministro de Planeamiento, Fernando Rejal, firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en La Rioja. El Centro de Rehabilitación Habitus, junto a la Gerencia de Empleo de la Nación, hicieron entrega de la certificación de incorporación a beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo para que, desde agosto, 18 jóvenes sean incluidos al círculo laboral. El diputado provincial Helio Díaz Moreno fue elegido como secretario ejecutivo del Consejo Federal Legislativo de Salud, cuya reunión tuvo lugar en la sede del Congreso de la Nación.